¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un momento, un momento, un momento, un momento! ¡Un momento! ¡Se me olvida! ¡Suscríbete al canal! 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 un poco para decir que, bueno, lo hemos perdido, pues realmente es un asigno, yo creo que... Vale, un momento, espera. Mira, que hay algo. ¿Qué es esto? Ah, un combate, ok. Hay algo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Será un combate. Eh, por cierto, detalle importante, diría yo, eh. De estos tipos que estamos matando, los perros estos raros, asesinos, tan siniestros, nos da un objeto que es muy útil, porque nos da... ¿Dónde estás? Que era... A ver si lo veo. Este. M tentáculos, que nos da, como veis, Bio 3. Señores, Bio 3. Es una chetada este objeto, eh. Quita una barbaridad de vida, eh. Y tenemos 11, como veis. Con lo cual también es una buena opción, pues, acumular un par de ellos, ¿no? Porque Bio 3 ahora mismo está inaccesible completamente. En magia, vaya. Pero bueno. Vale, aquí no hay nada. Quita un poco. Voy a quitar ahora... Voy a activar otra vez los combates, para que aquí ya, pues, si hayan combates. Se nota el cambio, ¿verdad? No es como quitar ahora el... El grupo de vida, ¿no? 300 de media. Mira, otro más. Otro más. Para bolsa de tentáculos. Muy bien. Así me gusta. A ver cómo era esto. Vamos a ver. Hay un cofre ahí. Y por aquí puedo entrar. El tema de los límites lo dije, ¿vale? Pero vuelvo a comentarlo. O sea, ya lo sabéis. Habéis seguido toda la serie. Sabéis cómo se sacan los límites. Pero bueno. Aquí, además, es buena idea hacerlo. Por el hecho de que salen los límites de 3 y 4. Incluso a veces 5, ¿eh? Esto lo que hace es que los límites se aprenden más rápido. Matándolos con los personajes. A ver, si me paro a pensar un momento. A ver, nos queda así un poco... A ver, para hacernos la idea. Con red. Nos queda el segundo límite de nivel 2. Que no sé cuál es ahora mismo. No sé cómo se llama. Pero se aprendería en este caso. Haciendo X veces el límite anterior. Es decir, colmillos al grande en este caso, ¿vale? Si lo entrenamos en combate realmente a red, pues podemos sacarlo ahora. Pero, en fin. No lo voy a hacer. Porque ya he sacado los de... He sacado los de Cloud. He sacado este. Así que ya, pues, si sale... Según vayamos avanzando, perfecto. Si no, no, chicos. Así que... Y el de... Bueno, el de Barret igual. Habrá que hacer... El siguiente nivel 2. Habrá que hacer ciertas veces granada. Y luego, el primero nivel 3. Ya es cuando hay que matar enemigos, ¿eh? Con Barret. Unos cuantos. Que no sé cuántos son. Pero... La base es igual para todos, ¿eh? Que esto ya no es... No es nada nuevo que ya esté comentando. Pero bueno. Vale, aquí pasamos andando. Que no nos pille... La mierda esa. Ajá. Aquí tenemos una materia. Materia, efecto añadido. Vale. A ver. Añade estado de materia al arma o armadura equipada. 100.000. Joder, anda que ponen 20.000, ¿no? 100.000, madre mía. ¿Cuántos puntos, no? 100.000. Bueno, en fin. Una materia que no voy a poner a... Ahora mismo. Es buena. No cabe duda, pero ahora mismo no. Dale, ya, ponía. Ok. Sigamos por aquí. Que no hay nada. Mira, 5 enemigos. Oh, sí. Vamos a invocar a Chocomog. Otra vez. Chocomog. 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 Vamos. A la carga. Me encanta esta invocación. Es que encima gasta poco pm, tío. Me quita bastante, ¿eh? O Pスモog. O Pスモog. The An curb. La Escu. O C- O P- Oh, sí. O P- 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 Ok, pues por aquí Vamos a intentar bajar Porque había un cofre aquí Que no sé si puedo cogerlo Que va a ser que sí ¿Qué es esto? Micrófono negro Ok ¿Qué es esto? Y Frith, nivel más Muy bien ¿Qué nivel está ahora, Frith? A ver Nivel 2 Pues que las invocaciones tardan mucho más en subir, tío Había una que requería para maestro Las 5 estrellas Medio millón Es en plan ¿What? Medio millón Obviamente era la materia más trocha del juego La de caballeros de la mesa redonda Pero bueno La conseguiremos, por supuesto, aumentar a maestro O sea, lo que sea Y cueste lo que cueste, ¿eh? Putos combates Ahora, ostia, me están estresando Los voy a quitar, ¿eh? Venga ahí, sin combates Que no nos hago bien A ver ¿Cómo puedo llegar por aquí, no? Ok, el siguiente cofre que es Eter Bueno, no está mal Mira El primero, ¿no? Porque no tiene ninguno, creo ¿Dónde está? Sí, mírale Solamente uno Bueno Sigamos ¿Qué pasa? Como puedes ver Esta cueva lleva a la parte posterior del cañón Cosmo Desgraciadamente, para nosotros Los Gui eran más numerosos Si hubieran atacado por aquí No hubiéramos tenido ninguna posibilidad Vaya Sigamos Ok Bueno Qué grande este Este Buchenhagen O como coño se quiera pronunciar El abuelo calvo, vaya A ver Esto nos lleva al mismo sitio Veo un cofre abajo Veo telarañas Aquí debe estar Spiderman colgado Combate A ver Vamos a robarle A ver qué tiene Hostia ¿Cómo que 500? ¿Cómo que 500? Vale, he vuelto al mismo sitio Cojonudo Me encantan estos pasadizos, eh Este es el combate, ¿no? A ver Creo que ese golpe de antes Como recibido No nos mata Nos quita X porcentaje de vida Mira, total Es como gravedad Vaya Lo que pasa es que engaña, ¿no? Se está quitando 120 de media Y de repente Toma, 200 Con el golpe Toma, y de repente 1000 le quito yo Mira, mira 1200 Wow Wow, wow Joder Madre mía Con el golpe, ¿no? No nos mata Pero nos deja Viendo las estrellas Madre mía Bueno Nada que una cura No pueda Resolver ¿Esto qué es? Vale Poción mística Ok Bueno, más que mística Perturbadora, ¿no? Poción X Vale, aquí está el cofre Con anillo hada Anillo hada Bouncer Ok Nos decían de dos Estados Veneno y oscuridad No está mal Mira, pues tenemos aquí Mira Veneno Ahora más oscuridad No está mal A ver Ah, no Veneno y paralizar Ok, ok Pero entonces Esto está mal Antiveneno Eso sería oscuridad Porque de repente Esa madre mía La traducción, tío Madre mía De mi vida No tiene ni puta De aquí la gente De traducir las cosas Paralizar Ok, bueno Supongo que Esto será más Más real, ¿no? Sí Nos defiende de paralizar Es que estoy viendo Es que Me está dejando loco, ¿vale? Porque estoy viendo arriba Afecto y abajo ataque Cuando Abajo debería ser defensa Que esto ya lo vimos Y esto me tiene loco, tío Me tiene loquísimo Bueno, en fin No le demos más vueltas Es defensa ante eso Chicos Ante Ante paro Vaya Vamos a ver si podemos Coger el otro cofre de aquí Se va a ser que no Por aquí no, al menos ¿Cómo cojo el cofre ese? Hola, señor cofre Ah, vale, vale Que tiene una Ah, vale, vale, vale Que tiene una entrada oculta Al cofre Ah Bueno Vale, sigamos ¿Qué pasa ahora? Abuelo Este guerrero Atravesó La cueva totalmente solo Luchando contra los agresores Uno tras otro Abuelo Aquí el guerrero Estamos casi allí Venga, pues lo dice El abuelo Bujen O Bujen Como se quiera decir Oh, shit Qué miedo, ¿no? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? ¿Abuelo? Después de la muerte Los fantasmas de los Gui Como aire estancado No puede ser Vale, que ya estamos Entre el 13 más difícil del juego ¿Y qué puede ocurrir Cuando lanzamos una poción Al jefe más difícil? ¿Qué puede ocurrir? Vamos a comprobarlo Vamos a comprobar Que es lo que pasa Cuando le tiramos Una poción al jefe más Más difícil Vamos a ver Oh, oh, oh ¿Pero qué? ¿Cómo? ¿Hemos matado? Vaya, vaya Esto hace más difícil Muerto con una poción X Guau, qué grande, eh Qué difícil, eh Madre mía Aquí es cuando a los programadores Este combate Se les debe Hido un poco la olla, ¿no? Realmente Para meter un boss no muerto Obviamente, a ver Fuera coñas, ¿vale? Este combate Tienes que saber Que es uno muerto Porque si no Te tiras aquí Bastante tiempo para matarlo Pero si lo sabes Es en plan ¿El jefe más difícil O jefe duro? Oh, mira Pues una poción A tomar por culo Y se acabó el sufrimiento Bueno En fin, materia de gravedad Ahí ves lo que pasa, ¿vale? Si lanzamos la poción X No sé qué pasaba realmente Si le tiramos En su defecto Una cola de Fénix O una pluma de Fénix O la magia, vida No sé si lo matamos Pero, bueno, en fin Sea lo que sea Sabemos incluso la vida que tiene 5500 Que es lo que le ha quitado De golpe Así que Bueno, combate Difícil Sigamos a ver Qué nos cuentan ahora Uy, esta melodía, tío Esto es Sí, Red La hostia La melodía El guerrero que luchó Contra los Gui Incluso lo retuvo Para que no dieran Ni un paso en Cañón Cosmo Ojo, me dan ganas De trarearla, tío Me dan ganas De 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 cantarla, no Vaya De trarearla Pero nunca pudo regresar A la ciudad Mira, Nanaki Mira a tu padre El guerrero Seto ¿Guerrero Seto? Ok, ok Oh, mira la estatua Qué guapa, eh ¿Ese es Seto? Seto sigue luchando Contra la tribu Un Gui aquí Para proteger este Cañón Incluso después de las flechas envenenadas De los Gui petrificó su cuerpo Incluso después de que todos huyesen Seto siguió protegiéndonos Y sigue protegiéndonos Incluso ahora Grande Seto Qué grande Incluso ahora Seto presidente, tío Pensaste que era un cobarde Y huyó Pero solo él Arriesgó su vida Para proteger Cañón Cosmo Este es tu padre Seto ¿Es Seto? ¿Lo sabía mamá? Lo sabía Ambos me hicieron prometer Que mantendría esta cueva cerrada Me pidieron que la sellase yo mismo Y que no dejase entrar a nadie O que no se lo dijese a nadie Dijeron que debíamos olvidarnos de esta cueva Vaya Claude ¿Podrías dejarnos solos a los dos? ¿Hablar de nieto a... ¿Abuelo? Bueno Nanaki Quiero que sigas el viaje Con Claude y los demás ¿Qué pasa? ¿Me haces irme, tío? Igual es que es pregonzoso, ¿no? Y no quiere que nos escuche esto Claude ¿Abuelo? Me escucha Nanaki Claude dice que están intentando salvar el planeta Sinceramente no creo que se pueda hacer Gracias por los ánimos Incluso si parasen todos los reactores del planeta Solo se retrasaría al final Incluso si detienen a Sejiro Todo perecerá Me está costando Os digo una cosa Me está costando leer los diálogos con esta música Estoy más concentrado en la música que los diálogos Madre mía Pero Nanaki Últimamente estaba pensando He estado pensando Si habría algo que pudiera hacer nosotros Como parte del planeta Algo para ayudar al planeta Que ya está sufriendo Independientemente de lo que suceda ¿No es importante intentarlo? ¿Estoy luchando contra el destino? Soy demasiado viejo para hacer algo al respecto Este año cumpliré 130 Oh my god Hazte un chequeo Tío Igual tienes que ser algo chungo con esa edad Por favor Nanaki Tienes que irte con ellos Hazlo por mi Abuelo Abuelo Ay abuelo Quiero mostrarte a tu verdadero padre Bueno Quiero mostrarte ¿no? A tu verdadero padre antes de que te fueses Estoy tan contento de que hayas regresado Mientras aún estoy con vida para mostrarte Abuelo No hables así No quiero pensar en la vida sin ti Bueno He tenido una larga vida Hombre Como si con 130 años No has tenido una larga vida Entonces Me quiero morir Abuelo Tienes que vivir Y ocuparé de ello Veré lo que está ocurriendo en el planeta Y regresaré para explicártelo Nanaki Tienes que ser fuerte Soy Nanaki del cañón Cosmo El hijo guerrero del Seto Regresaré convertido en un guerrero digno De este nombre De este noble nombre Por favor abuelo En verdad esta parte es muy emotiva Por lo que cuentan Aquí conocemos un poco más a Red Gracias al abuelo Mira están cayendo Están cayendo guisantes Oiga programador ¿Qué coño está cayendo en el cielo? Seto Señor programador ¿Qué coño has hecho aquí tío? Que me está No sé lo que era eso Son lágrimas Bueno En fin Muy emotivo todo Sí señor Gran parte de la historia No sé realmente Pero Me muerde ganas Por ver Aparte de más sitios Que hemos estado Obviamente ¿Cómo se lo montarían aquí? En el remake ¿No? En esta parte tío Me gustaría recrear esto Para ver como Demonios Lo han hecho tío Debemos seguir Así que eso es Red 13 Así es como funciona A veces ha sido útil Ok Vale ahora no está No está Pues Vamos a meter a Barret Y La ladrona Yuki Venga La roba materias Ok Barret siempre con nosotros Siempre ahí En nuestros corazones Ok Y a ver ¿Ahora qué? Hay que salir ¿No? Creo Ya hemos acabado De esta zona ¿No? A ver ¿Se puede volver a entrar A A la cueva? Vamos a mirarlo No sé Por un caso Nos da Por farmear aquí dentro Si se puede entrar Ah que ya no se puede No se abre ¿Cómo lo has sellado? Con un imán enorme Lo siento amigo Haber estudiado Yo lo sé Pero Ah No te lo iba a decir No te lo iba a decir Te morirás En saberlo Vale A ver Tenemos 28.000 guilas 28.000 guilazos Tengo Dos materias Super PM Dos super PF Me voy a comprar más No Me siento a comprar más Pero no No Vale ¿Aquí qué hay? Eh Dos Uh De todas formas Sois los dos amigos Me parece realmente extraño Eso Dos Ok ok No sé que has dicho Pero Me llena tío Me llena tu conversación Me ha llegado a la patata tío Ok Sigamos A ver No hay mucho que hacer Ya No hay mucho que hacer chicos Salvo Salvo salir Y ver que Sucede Ahora mismo Que parte nos toca Creo que nos tocaba El monte nivel Si no muy mal Y con sus cosas opcionales Obviamente Como entrar en la mansión En la mansión Sinra Conseguir el último límite de red Esperadme Yo también voy ¿Qué pasa? No mira Por ahí viene Cloud Por favor Cuidado Nanaki ¿Qué ha ocurrido? Creo que ha crecido un poco Eso ha ocurrido Vale Se siente mayor Nanaki Se siente ahí Se siente mayor Ok Bueno Ahora sí funciona el buggy ¿No? Ahora sí funciona el buggy Tío Realmente No me acuerdo ¿Vale? Si antes de Entrar aquí Al Cañón Cosmo Funcionaba esto ¿Vale? Porque mientras se estaba intentando Farmear fuera de cámaras Obviamente Todo el tema de los límites De Cloud Y demás Intenté salir fuera Para ir a otra cita con el buggy Y no me dejaba ¿Vale? Debe ser que estaba estropeado Y Bueno Detalles Sin importancia ¿No? Pero Es curioso Que no se funcione Antes no Igual se lo quedo sin gasolina Pero ¿Y ahora por qué tiene gasolina De repente? ¿Por qué funciona ahora? Esta mierda Bueno En fin A ver Entonces 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 Siguiente objetivo No sé cuál es Espérate un momento Creo que es por aquí atrás Hay que cruzar Todo esto Vale Sí Por aquí Ok Perfecto Chicos Estamos Bueno Igual hacemos dos cosas En el siguiente gameplay ¿Vale? Hacemos Ciudad cohete Que es esto que veis aquí Esta entrada Tan chula Y el monte nivel ¿Vale? Con sus cosas Así que A lo mejor el capítulo va a durar El siguiente Ya os Os lo aviso A lo mejor puede durar lo suyo Así que Bueno Fin del gameplay Por hoy chicos Espero que os haya gustado No hemos hecho mucho Pero bueno En fin Ha sido igualmente Muy épico todo ¿No? Ahí con el jefe más fuerte Con la poción X A tope Que se note que Que sabemos De qué va el tema ¿No? Cuando nos enfrentamos Con los jefes Jefe más difícil Toma Mis cojones Poción X ¡Hala! Ok Pues nada chicos Comentar el capítulo ¿Vale? Que os ha parecido Gracias Como siempre A los que me seguís Un fuerte abrazo a todos Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima